Que tranquilo día para ver vídeos de Doki. Oye Tijer, ¿ya viste los nuevos cuadros en la choza? ¿Pero cuál es cuadra? ¿Y qué chucha es eso? Salgo hermosa allí. No manches, el Tijer sale bien traumado. ¿Ve? ¿Y dónde estoy yo? ¡Ah! ¡Ojo! Ahí salgo yo XD. Hola chicos, ¿ya se enteraron? Sí, pero ese cuadro me trauma. ¡Suscríbete al canal! ¿Sí o te diga el cumpleaños? Gracias por ver el video.